Tu, mi bien, todo lo que yo necesito entien Encontré una nueva ilusión que yo pensaba ya No podría sentir jamás Pero llegaste tú borrando mi dolor Con tan solo escucharte empiezo a soñarte Y me quedo perdido en tu voz Y es que eres tú Quien despertó Todo lo que un día yo Corré jamás sentir Y es que eres tú Quien despertó Todo lo que un día yo Corré jamás entregar Oh, eres tú Pienso que las mejores cosas llegan en ese momento Cuando menos de la espera sea poderla de ti Y crees de nuevo en el amor Pero llegaste tú Corrando mi dolor Con tan solo escucharte empiezo a soñarte Y me quedo perdido en tu voz Y es que eres tú Y es que eres tú Quien despertó Todo lo que un día yo Corré jamás sentir Corré jamás sentir Corré jamás sentir объ чем D repente Que las mejores cosas llegan en ese momento En laceracera señal Corren